Hola, esta es la primera prueba que hago de la cámara de mi iPhone 4 para hacer una edición pequeña Saludos Me entiende Me plantea Se siente Lo que te vea Se va a borrar Solo quiero comenzar, solo quiero conocer Tengo un poco de tu tiempo para convencer Yo no solo quiero ser tu amigo Y me voy a poder salir contigo Dame el señal, solo dame la mirar Si estás abrigado, a mí no me importa nada Ya quiero saltar de tus brazos Y me voy a comprobar tus labios Llenos de ti Solo dime que sí Soy el amor de salsor, yo no sé Que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú La boca de tuya fresa que va cayendo en mi corazón Yo no me voy a aceptar tu bien Y yo soy tu Venga a tus sueños atrás y ya verás ¿A qué soy yo con un beso quemándome los labios? Es para mí, puede tu vida cambiar Déjame entrar debido al sol Que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Cerrando tu falta de amor Dándome el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acercaré No temas, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré